¿Qué es la frecuencia con que comemos las yemas? Así que no hay que verlo como algo malo, si podemos aprovecharlo solo no abusar, hay personas que acostumbran, despiezan todos los días y eso bueno cae ya en el lado de un exceso, pero es un alimento que podemos comer durante toda la vida. Carne también podemos comer toda la vida si nos gusta, lo mismo pasa, no debemos abusar de ella y una vez a la semana no hay ningún problema. Aún incluso en personas que tienen insuficiencia renal seguimos recomendando la carne de res una vez a la semana porque también nos ayuda en otros aspectos, así que si podemos seguir consumiéndola pero hay que evitar excedernos. Pero como que estamos acostumbrados a que en el menú diario tengamos carne. Eso sí, hay personas que si no comieron carne de res ese día no comieron. Si luego dices, ay hasta mi estómago se siente triste, le faltó, bueno ya no digamos el postre, doctor, no me vea así, porque ya sabe que el postre no lo perdono. Pero la carne, luego dicen, ay mi estómago está triste porque hoy comí un chile relleno de queso y como que le hizo falta la carne. Y el queso tiene igual proteínas de muy buen nivel, se califican las proteínas según el contenido de aminoácidos que tiene. La proteína de la más alta calificación es la albúmina de las claras de huevo, es la que se saca el 10 de ahí para abajo dependiendo de las cantidades y tipos de aminoácidos que contienen. Pero hay combinaciones incluso de origen vegetal que nos dan muy buenos resultados y son las leguminosas con los cereales. Ejemplo, las frijoladas donde el cereal es la tortilla y el frijol es la leguminosa. O lentejas con arroz donde también combinamos el arroz como cereal, la lenteja como leguminosa y esas combinaciones nos dan cantidades muy adecuadas de proteínas. Pero hay que comer un platito. Exacto. No servirnos dos veces. Y no con chorizo, no con tocino, es decir, no por incluirlas vamos a poner mucha más grasa y sobre todo de origen animal. Bueno, concretamente de la persona que nos habla, entonces puede consumir el huevo, pero que es recomendable, dice, ya son a los mayores de 60 años, ¿cuántas veces a la semana? De hecho, para todos los adultos la recomendación es máximo tres piezas a la semana, hablando de tres yemas por semana. De ahí en adelante podemos utilizar claras con mayor frecuencia. Yo tengo pacientes que están con desnutrición y le pedimos un examen de laboratorio que es albúmina. Y el albúmina no sale baja, yo siempre les dejo dos claves de huevo en el desayuno. Dos claves de huevo en la comida y dos claves de huevo en la cena. Seis claves de huevo por día hasta que veo que los niveles de albúmina se corrigieron a parte de su dieta habitual. En pacientes con desnutrición es importante que se mantengan bien, porque tú eres pura proteína. O sea, nuestra lengua es proteína, tu corazón es carne, es pura proteína. Nuestros músculos, todo es proteína en nuestro cuerpo. Lo necesita entonces. Y todo el tiempo se está recambiando, se está renovando. Entonces, cuando yo veo un nivel de albúmina abajo y no tengo ningún daño del riñón, yo comienzo a dar proteínas. En lugar de darles, hay tabletas de proteínas, en lugar de darles eso, yo comienzo a darle, y también hay albúmina en polvo, también hay huevo en polvo. Pero no, yo me voy a lo natural y es mejor les dejo dos claras de huevo en la mañana, tarde y noche, claras. Y ustedes les ponen un poquito de sabor, les ponen un poquito de salsa de soya, le dan un sabor a la clara de huevo rico. No tiene que ser la clara de huevo sin sabor, a no, de un poquito de sal, o con la misma salsa de soya trae un poquito de sal, de salada. Entonces, sabe muy rico. La mezclan ustedes dos o tres claras de huevo con champiñones, es riquísimo, un platillo riquísimo. Bueno, hay restaurantes en donde ya le ofrecen a uno una carta dietética que le llaman de menores calorías. Con claras de huevo. Y ofrecen las claras de huevo con champiñones, ¿no? Sí. Y si acaso le ponen una mini rebanadita de queso, ¿no? Sí. Si acaso. Sí. Porque, y eso dicen, pues son bajas calorías y es nutritivo. Sí. Bueno, entonces son de los alimentos funcionales. La cebolla es otro alimento funcional. Bueno, quiero hablar de la cebolla. Los estudios que hicieron, inclusive en el IMSS, aquí en México, hicieron en grupos de diabéticos, alrededor de 500 diabéticos en un grupo, otros 500 diabéticos en otro grupo, y a uno le dieron todos los días 100 gramos de cebolla. A otro no le dieron la cebolla. Le dieron otras cosas, pero no le incluyeron cebolla en su menú. La hemoglobina glucosilada, que es una prueba que pedimos a los pacientes con diabetes para ver su control, y la glucosa de los pacientes con diabetes bajó en la gente que le está donando los 100 gramos de cebolla. Tenga la idea de cuántos son 100 gramos de cebolla. Una cebolla que cabe en tu palma de tu mano, debe pesar como unos 250 gramos. O sea, la mitad de esa cebolla hay que consumirla durante el día. A mí me gusta mucho la cebolla. Pero a mí me gusta también, pero frita, como que cruda, ¿no? ¿Tú le pones una salsa pico de gallo? Sí, 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 sí. Y en la chaluca. No hay que incluirla en la alimentación como tú quisieras, ¿no? Entonces, ese estudio dice, ese es otro alimento funcional. Entonces, te sirve para mejorar la resistencia a la insulina, la diabetes. Si tú tienes genes de diabetes con tu familia, papá, mamá o abuelos, tíos, ácidos diabéticos, si puedes consumir cebolla y te gusta, consúmela. Consúmela más porque eso trae un ácido que se encarga de romper la resistencia a la insulina a nivel de los receptores. Entonces, funciona. Oye, ¿y el ajo? El ajo. Perdón, es la cebolla. También sé que es aprodiciaco, ¿no? La cebolla. Híjole, no tengo los estudios a la mano. No tengo los estudios a la mano. Exactamente, este, un día platicamos de eso porque no lo sé. La verdad no lo sé. Lo voy a investigar. Me queda de tarea para que hagamos un programa con sure de alimentos a mis lejos. Yo no sé si encontremos algo, pero científicamente comprobado, ¿no? El ajo, hay un estudio que hicieron en la Cleveland Clinic en Estados Unidos. Es el séptimo hospital en importancia en Estados Unidos. Y lo hicieron para mejorar la ventilación pulmonar. Si tú sabes, el ajo se elimina por el pulmón y por la piel. Sí, porque además el ciclo de un ajo huele, huele. Sí, entonces vieron que había un grupo de pacientes que tenían una cosa que se llama síndrome de pleuro pulmonar. Entonces, esos pacientes, cuando tú los acuestas, les daba falta de aire. Los levantan y mejoran su ventilación. Entonces, les dieron ajo a estos pacientes, ¿sí? Les dieron cápsulas de ajo. Y mejoraron, ya se acostaban, ya no tenían falta de aire, se levantaban, ya podían respirar mucho mejor. Es otro alimento funcional, ¿sí? Que es lo que nosotros hemos leído, lo tenemos y lo recomendamos en nuestra clínica. Cuando van, las personas van a nuestra clínica, consulen, lo recomendamos ahí. Entonces, es otro alimento funcional. Otro plus de estos dos, tanto del ajo como de la cebolla, es que tienen un tipo de fibra que se llama inulina. Esta es alimento para las bacterias probióticas. Así es, no solo tenemos que tomar probióticos, sino necesitamos darles, como parte de nuestra alimentación, su alimento adecuado. Y estos dos, la cebolla y el ajo, entre otros alimentos, precisamente ayudan a mantener bien nuestra flora intestinal, porque les damos de comer lo que necesitan. Muy bien, bueno, siguen llegando las preguntas, nos vamos a ir a nuestro siguiente corte, Martín. Regresamos con más en Cinco Mujeres, Cinco Radio. Hoy el tema, pues, son los alimentos funcionales. ¡Gracias!